Convocatoria externa. Conforme a atribuciones del Ejecutivo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal, previsto en el artículo 26, numeral 8 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley número 482, emite el siguiente requerimiento de personal. Cargo. Un inspector de campo. Un técnico codificador. Un técnico archivista. Requisitos del postulante. Topógrafo licenciado. Ingeniero en sistemas. Personal administrativo. Experiencia en institución pública. Currículum PIT debidamente documentado. Los interesados deberán remitir su hoja de vida debidamente documentada con carta de solicitud en las oficinas de Dirección de Recursos Humanos, ubicado en Plaza 10 de Noviembre, número 1923, en un sobrecerrado, señalando el nombre del cargo convocado. Se considerarán las postulaciones recibidas hasta el día viernes 27 de junio de la presente gestión, hasta horas 17. No se devolverá la documentación presentada. La presente convocatoria no representa acceso a la carrera administrativa. Relaciones Públicas. Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Relaciones Públicas.